Diez minutos pasan de las nueve de la mañana, seguimos en desayunos y seguimos mirando lo que pasó ayer en el Parlamento. Sí, tuvimos la visión de la interpelación del oficialismo, ahora vamos a tener la de la miembro interpelante, diputada Vitiana Díaz, gracias por venir. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bienvenida. ¿Con qué impresión o con qué sensación se retiró del Parlamento ayer luego de la muy larga interpelación? Bueno, yo creo que pasaron cosas buenas en el día de ayer. En realidad decir que la moción que se termina aprobando, lo que hizo fue recoger por parte del oficialismo planteos que estaban en la moción del Frente Amplio. Ayer se ponen a consideración al final dos mociones, al final de la interpelación. Nosotros habíamos planteado una moción únicamente con propuestas. Nosotros desde el primer momento, antes de los dos primeros minutos de interpelación, dijimos no venimos a pedir ninguna renuncia, esto no se solucionó con pedir renuncias. Ni a enrostrarle muertos a nadie. Y eso porque nos parecía que era importante también, en el marco de una campaña, separar un poco, digamos, el clima electoral de algo gravísimo que había sucedido. Y que realmente todos entendimos que se necesitaban las explicaciones, porque por algo salió por unanimidad. Entonces llegamos a, después de la discusión, que obviamente hubo intercambios, algunos un poco más subidos de tono, pero que realmente transcurrió muy bien la interpelación en buen tono en general, llegamos a una moción donde se aprueban algunas propuestas de salida, digamos, donde se le baja un poco el tono a las propuestas que había hecho el Frente Amplio en su propuesta inicial, pero de todas maneras salen por unanimidad cinco puntos que son las que recomiendan propuestas al Ministerio del Interior, que son medidas de urgencia que se necesitan para poder empezar a, bueno, mitigar un poco los riesgos en los que están no solo las personas privadas de libertad en Uruguay, sino además también los trabajadores del sistema, que es otro problema que está sobre la mesa. ¿Esos puntos de consenso quieren decir que hay una hoja de ruta de común acuerdo en una política nacional o es mucho menos que eso? No, es mucho menos que eso, son medidas de urgencia, una hoja de ruta yo creo que implica otras cosas, implica hablar de financiamiento, implica hablar de un paradigma, implica hablar de la construcción y el diseño de una política y no estamos ni cerca de eso, ¿no? Pero es un primer paso que... Es un primer paso... Escucharte decir, ayer pasaron cosas buenas como miembro interpelante de la oposición es algo poco frecuente, te quiero decir, lo habitual es siempre más el enfrentamiento... Yo trabajo temas carcelarios hace un tiempo en el Parlamento y he trabajado temas de encierro adolescente y ahora adulto y me he dedicado este último tiempo a recorrer cárceles. En el CONCARE estuve en el mismo lugar donde se prendieron fuego las seis personas, las siete en realidad porque hay una persona en el Centro Nacional de Quemados, pero estuve hace un mes y medio en el fondo del módulo 4. O sea, realmente si no me hubiese tomado esto con mucha responsabilidad, me parece que le estaría faltando el respeto a las personas, no solo a las personas que están privadas de libertad en las condiciones en las que están, sino que además también a los trabajadores del sistema que van a sostener todo el día, todos los días ese encierro, porque de verdad las condiciones de privación de libertad en CONCARE son terribles, son terribles. Entonces yo me lo tomé con mucha responsabilidad y ese fue mi tono como interpelante. Yo sé, lo vi ayer, que el gobierno venía a otra cosa, porque el ministro nombró hasta el cosita. Martinelli arrancó su parte de oratoria agradeciendo el tono. Marqué un tono, sí, también me molestó bastante que me dijera que le sorprendía mi tono, porque yo nunca estuve en un debate parlamentario con Nicolás Martinelli, más allá de que siempre he tenido buenos intercambios con él, incluso en algunos en los que tenemos discrepancia, o más que nada en rendición de cuentas, porque no es un ministro que venga mucho del Parlamento tampoco, pero en realidad yo marqué un tono que tenía que ver con estar a la altura de la circunstancia, porque era muy grave lo que se estaba discutiendo. Para repasar... También dijo que le, creo, porque escuché mucho y fue larga, pero creo que fue él que dijo que le gustaría retirarse con una moción unánime del Parlamento, ¿no? Dijo eso, lo dijo eso. Yo había aclarado también que nosotros veníamos a plantear propuestas y que ese era un cambio bien diferente, esta es una postura bien diferente a la que habían tomado, por ejemplo, cuando interpelaban a Bonomi por cárcel, lo primero que estaba arriba era la censura y nosotros... Pero miren, después de tantos años hay algo que aprendimos, que los temas, en estos temas puntuales que se requieren tanto acuerdo, porque no son temas que se solucionen de un día para el otro, pedir la remoción de ministros y de autoridades a seis meses de terminar una administración, no soluciona nada, nada. Repasemos mínimamente cuáles fueron los puntos de acuerdo y cuáles de no. El Frente Amplio acompañó algunos artículos de la moción, como los que proponían aumentar la cantidad de funcionarios, mejorar el equipamiento de los trabajadores en centros penitenciarios, estudiar la insalubridad en el trabajo penitenciario y la creación de un grupo interinstitucional para trabajar en esa materia. Algunos de los puntos que quedaron afuera y que el Frente Amplio quería integrar a la moción era la declaración de la emergencia carcelaria y la conformación de un grupo de implementación de acciones de urgencia integrado interinstitucionalmente por varios organismos. Esto en realidad se recoge no solo del planteo de trabajadores y trabajadoras, sino además también, por ejemplo, de las solicitudes que hace el propio comisionado parlamentario hace un par de años ya, de declarar la emergencia carcelaria en algunos módulos, por lo menos, que uno empieza a enumerar y son cada vez más, ¿no? El módulo 2 de Canelones, el módulo 4 de Concar, el módulo 10, el módulo 11, que son módulos donde nosotros estuvimos y donde realmente las condiciones de privación de libertad hacen impensable la rehabilitación, ¿no? Yo estuve en el 11 hace un mes y medio, hacía 9 meses que no tenían patio las personas que estaban en uno de los sectores. Pensar que alguien se puede rehabilitar así es difícil también. Ahí hay igual una... lo pienso por la cantidad de informes que hemos leído durante los muchísimos años de los comisionados parlamentarios, y entonces hay como una responsabilidad compartida ahí, ¿no? De todas las administraciones que han pasado de la situación en la que hoy están los presos, más allá de que ahora haya más presos y por ende la situación de asignamiento sea peor, la condición de vida de los presos es horrible desde hace muchísimo tiempo. Bueno, pero no vas a comparar un Concar que tenía 3.200 personas con uno que tiene 5.200 personas. Está bien, pero... Hay una diferencia porque aparte... Sin duda, pero siempre estuvieron mal. Igual el 2008, tuvo roto... Las cosas horribles que pasaban... Yo lo dije ayer, lo dije ayer, las cárceles uruguayas no eran hoteles 5 estrellas. No. Y en realidad esto, siempre los informes fueron críticos. Yo fui muy honesta en ese sentido y hablé de la autocrítica que hizo el Frente Amplio con respecto a esto. Y por eso nosotros nos fuimos a una interpelación con una piedra en cada mano a tirarle muertos al ministro. Lo que hicimos fue justamente llevar propuestas de acuerdo. Porque es muy fácil sentarse a enrostrarse culpas, ¿no? El tema es cómo construir las salidas. Ahora, yo tengo una pregunta. A ver, contame, Leo. Porque en la interpelación, en su exposición quedó clarísimo, bueno, el tema del hacinamiento y cómo la promesa inicial del gobierno de superarlo en este periodo no se logró porque se demoró en la construcción de nuevas plazas porque no hubo presupuesto al presidente. Se comenzó con aquel plan que tenía la arañaga de vender terrenos del Estado que evidentemente eso es muy lento, luego un fideicomiso que no tenía fondos, en fin. Se necesita dinero en esto. Pero también se necesita, entiendo yo, porque eso es lo que entendía de la exposición, construir nuevas plazas. Bueno, dinero para construir nuevas plazas. Pero me sorprendió mucho hace dos domingos en el séptimo día que Pata González, una de las voceras importantes del Frente Amplio, dijo que ella no quería construir nuevas plazas. Para ella la solución no pasa por eso. Entonces me pregunto, bueno, el Frente Amplio tiene una posición, porque ayer de su exposición me quedaba clarísimo, bueno, hay que construir nuevas plazas porque hay hacinamiento. Sí, porque hay 2.656 personas que no tienen dónde estar. Claro, pero entonces hay dos caminos. Hay una roja interminable ahí, ¿no? Más presos, más plazas, más plazas. Bueno, pero hoy no necesitamos construir más plazas. Una cosa es la respuesta que vos tenés que pensar hoy en lo inmediato y otra cosa es la que vos pensás a mediano y largo plazo. Eso lo entiendo. Porque, en primer lugar, ¿cómo llegas a esta situación? La población encarcelaria viene aumentando hace, es una tendencia histórica ya, ¿no? Pero hace 20 años que aumenta. Hay un punto de inflexión con el nuevo Código del Proceso Penal en el 2018. Que se comete más rápido, pero va a ir aumentando. Pero además ahora hay una aceleración en el crecimiento desde 2020 porque, en realidad, ¿qué pasa? Se recortaron beneficios, ya no se puede redimir pena en algunos delitos. Bueno, aumentó la prisionización para mujeres. Esa es la población de mujeres. Esa tendencia no fue acompañada de lo que se anunciaba en el año 2020. Porque yo no comparto este paradigma del gobierno de seguir encerrando cada vez más gente porque cuando uno va y recorre las cárceles está lleno de personas que tienen condenas menores a 24 meses, que el origen de cómo llegan a la cárcel tiene que ver, pero muchísimas veces, con problemas de consumo problemático de drogas. Entonces, lo que nosotros planteamos es lo siguiente. ¿Hay que tener más plazas hoy? Sí. Pero esto se había prometido en el año 2020. En el 2020 no tuvo presupuesto, en el 2021 no tuvo presupuesto, en el 2022 no tuvo presupuesto. Y recién en el 2023 vinieron con fondos de rentas generales que tampoco se ejecutaron. Ayer... Pero lo que yo iba, perdón, es... ¿El Frente no tiene un consenso interno para tener esto? Porque Pasta González fue clarísima que no quiere tener más plazas. Bueno, lo que quiera Pata González es un tema de Pata González. Yo lo que sí entiendo, importante, es que hay que deshacinar. Hay dos maneras. O hacer más plazas o soltar precios. Revaluar. No hay una tercera. No, y nosotros cuando hablamos de la despricionalización, en realidad de lo que hablamos es lo que no está haciendo hoy el INR, que es hacer una evaluación adecuada con las juntas de traslado de los perfiles de las personas, que se arme una mesa, por ejemplo, interinstitucional donde participen los actores de justicia, el Instituto Nacional de Rehabilitación, donde se pueda evaluar si hay personas que pueden, por ejemplo, reevaluar su condena. Porque de verdad, miren que a una persona que tiene un problema de adicción y que cometió un delito menor contra la propiedad, que está muy mal, está muy mal, nadie está defendiendo que eso se haga, meter a la presa no le va a solucionar el problema, porque adentro consumen más droga que afuera. Y el problema es que además tenemos más violencia en las cárceles por la deuda de consumo que tienen las personas. Es una rosca interminable esta. Entonces, esa es una forma. Y la otra sí es tener más plazas. Hoy el sistema lo necesita porque realmente las condiciones son inhumanas, particularmente en las cárceles del interior. Y lo que está generando eso es problemas con, por ejemplo, la cercanía de las personas privadas de libertad con su familia. Entonces, hay gente que pasa años sin recibir una visita porque de repente son de Durazno y están en Enconcar. Y hay gente que no tiene los medios para viajar un fin de semana o todos los fines de semana a ver a su familia. Pasa esto, pasa mucho. Hay algo que me gustaría preguntarte. Escuché parte de la interpretación, pero por razones obvias, no la escuché toda y no sé cuál fue la respuesta ahí. Pero es algo que vos venías planteando desde hace algunos días, que era el tema de las visitas de menores de edad a sus propios agresores sexuales. Y me gustaría saber cuál es la respuesta. Bueno, yo creo que se hizo todo lo que no se tenía que hacer con buena intención, creo, pero que con falta de herramientas. Además, el director Mendoza lo que hizo fue personalizarlo en una situación que detectaron en las seis. Y por suerte la respuesta del Parlamento es esa, armemos un grupo interinstitucional que fue el que ya funcionó o con las mismas características como el que ya funcionó en el 2019, cuando se le ordena por parte de la Suprema Corte de Justicia al INR tener los datos cruzados de las condenas y, por ejemplo, las cautelares que tienen niños y niñas víctimas de abuso sexual, para no caer en situaciones de revictimización en entornos institucionales, para proteger a las infancias y adolescencias. La respuesta del Parlamento es esa, que ese grupo donde está el INR, donde está el Ministerio de Desarrollo Social, porque ahí tienen que activar una serie de actores también, el Poder Judicial, las organizaciones de la sociedad civil, como en su momento participaron ONG, que trabajan con la prevención de trata y explotación sexual de niños y niñas para tener un protocolo común, porque esto no es una cuestión de casos particulares, es una cuestión de que cada vez hay más ofensores sexuales en el sistema y que no tenés un protocolo claro y que tenés antecedentes de denuncia del INR y autoridades del INR, denunciando situaciones de abuso adentro de las propias cárceles. A esos propios niños que van a visitar a sus agresores. Tenés un antecedente, por ejemplo, en la cárcel de Salto, donde los ofensores sexuales están bien, porque tienen un perfil de conducta que tienen, en general están en el establecimiento de seguridad media, los agresores sexuales. Entonces, el tema es que juntaste más de 200, decían que hay ayer, en la unidad 6. Entonces, tener un protocolo claro, donde en primer lugar se pueda cruzar la información de las cautelares que tienen los niños y niñas. Y lo otro, que también deberían evaluar, porque el INR aplica discrecionalidad en la visita, ¿no? La prueba o la prohíbe también. Eso es una potestad del INR. Ahora, la discrecionalidad depende de la persona que la está ejerciendo y esa es una decisión que tiene que ver con un montón de factores. Lo que nosotros decimos es, es necesario tener un protocolo, porque a veces lo que sucede es, hay cautelares sobre una víctima, por ejemplo, ayer lo planteaba Mendoza, un grupo de hermanos donde hay uno que es víctima de abuso. El resto de los hermanitos sigue yendo a la cárcel. Bueno, yo creo que ahí debería hacerse un abordaje un poco mejor en términos de acompañamiento, porque el problema, además, es que no hay programa de tratamiento para los agresores sexuales en la SES, que es donde hay más de 100. Y ese es un problema, porque es un combo que es fatal. No tenés tratamiento, acompañamiento, no tenés custodia de la visita, es una cárcel de seguridad media, y además no tenés los procesos administrativos correctos que te permitan prevenir. Y cuando salen no hay ningún seguimiento y muchos reinciden y bueno... En realidad, justamente el PECAS, que es un programa de atención a los agresores sexuales que funcionaba desde la administración pasada y que ya no se usa, porque en realidad no hay técnicos para el abordaje que se tiene que hacer, baja la reincidencia de los delitos de violencia sexual. Eso está comprobado, que es uno de los delitos donde se reincide menos. Pero si nos perdemos la oportunidad como sistema de poder trabajar en eso, y además estamos generando estas situaciones, yo lo que le decía ayer era que es muy serio este tema como para tener que esperar a tomar medidas cuando es la política de los hechos consumados. ¿Y qué garantías se le pueden dar a la población de que esto en el próximo periodo cambiaría si el Frente Amplio llega al gobierno? Porque, digamos, si repasamos los temas, están más o menos en el mismo tono... Esto es decir, la situación en general del sistema. Sí, 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 la situación en general del sistema. La situación en general del sistema. Porque, digamos, muchas de las cosas que el Frente hizo mal en el sistema penitenciario, ya sabía que las estaba haciendo mal en el mismo momento en que estaba ejecutando las medidas. Pienso en la inauguración de las 2.000 plazas de la cárcel PPL, cuando ya toda la evidencia señala que vos precisás cárceles más chicas. Y se fue hacia una cárcel de 2.000 sabiendo que tendrían que ser... Y además nos queda la herencia ahora de lo mismo, ¿no? O sea, hay dos megacárceles nuevamente que están... A ver, hoy se pone la piedra fundamental de las tres unidades nuevas que se van a hacer en Punta de Rieles para 1.200 personas. Tenemos con Car que tiene la misma población que una ciudad, 5.200. La cárcel de mujeres, que son 800 y pica de plaza, va a ir a la ampliación de la triple P. Es decir, a esa población se le van a agregar al lado 800 plazas más. Con más razón. ¿Cuál es la garantía de cambio en la medida que vemos a los distintos gobiernos hacer casi que todo lo contrario a lo que dicen las buenas prácticas? O mejor dicho, avanzar muy lento. Porque el INR, sacarlo del Ministerio del Interior, el Frente Amplio lo tenía trazado en su gobierno desde hace 15 años. Con la reforma de 2010-2011, ya se sabía que el INR debía ir hacia él. Se crea la figura del operador penitenciario. ¿Dónde es la privación de la libertad? No pasó. No pasó. No pasó. Es algo de lo que aprendimos, ¿no? Es algo de lo que aprendimos. Y por eso yo creo que hay consensos también en el sistema. Donde vos, por ejemplo, agarrás las plataformas electorales de todo el mundo y van en sentido contrario a lo que se está haciendo. En primer lugar, yo decía ayer, ¿no? Una cosa es lo que escribimos en los programas y otra cosa es lo que pasa. Porque también me parece que hay que ser honesto y autocrítico en esto, ¿no? Porque los que pagan son las personas que están ahí adentro y las personas que están en el afuera. Porque la cárcel es importante porque tiene una repercusión en el afuera tremenda. Entonces, nosotros lo que planteamos es, en primer lugar, hay que tener algunas medidas de urgencia de abordaje técnico, de trabajo, de acompañamiento y tratamiento de las personas que están en privación de libertad urgente. Hay que reevaluar los perfiles y evaluar condenas. Hay que, por ejemplo, ver si es necesario derivar a todas las personas ahí o a un tratamiento. Porque se habla del gasto por preso, por ejemplo, ¿no? Pero es lo mismo que cuesta, por ejemplo, un tratamiento en una clínica de desintoxicación y es mucho más efectivo a veces eso que poner a una persona presa porque va a seguir consumiendo y va a seguir delinquiendo para consumir. ¿Están a favor, por ejemplo, de la justicia terapéutica? Sí, claro. Nosotros tenemos un planteo específico de justicia terapéutica y justicia restaurativa, donde en realidad también las oportunidades que puede dar el sistema de devolverle a la sociedad cuando se le hace daño, entendemos que es mucho más positivo en ese sentido tener ese tipo de penas que tener la cantidad de gente presa y la cantidad de gente penada que hay en Uruguay, que estamos hablando del sistema penitenciario, es una parte del sistema carcelario, pero después todas las otras, las personas que tienen otras condenas con medidas alternativas y por faltas, que son 10.000 personas más. Entonces realmente estamos entrando en un terreno donde la respuesta altamente punitivista no ha sido la solución porque, yo lo decía ayer, hay más gente presa que nunca en la historia, pero no nos sentimos más seguros afuera. La inseguridad sigue siendo de los principales problemas de preocupación de la sociedad y yo creo que nosotros estamos a tiempo de desandar un camino que está generando que las cárceles sean tierras de nadie donde en otros países hemos visto que a partir de estos procesos la cárcel termina siendo un centro de operaciones para el gran narcotráfico. Hay que barajar y dar de nuevo en muchos aspectos. Claro, y en ese barajar y dar de nuevo ahí hay una de las claves, porque tener mucha gente presa podría ser la contracara de que no hubiera delito, por ejemplo. Bueno, pero no. Pero no está ocurriendo, digamos. Esto quiere decir que tenemos mucha gente que delinque porque tenemos mucha gente presa y tenemos mucha inseguridad. Si siguen delinquiendo mucha gente suelta que está delinquiendo. Entonces, ¿por qué? Una explicación ya la dio, que es el tráfico, muchos de la gente que termina presa es por... Microtráfico o delitos afuera. Pero es la única explicación de por qué tenemos tanto delito. ¿Cuáles serían otras? Porque ese tema veo como que no está en debate. Yo creo que tiene que ver con, en primer lugar, a ver, el problema del ingreso de las familias y de la desigualdad en nuestra sociedad tiene que ver con esto, ¿no? Bueno, pero hay países en Sudamérica mucho más desiguales con tallas mucho menores de delito también. Lo que yo digo es lo siguiente. A ver, hay una falta de oportunidades, hay falta de acompañamiento, hay falta de programas que logren prevenir la trayectoria hacia la cárcel. Y realmente cuando las personas llegan a la institucionalización, desde... Mucha gente desde la niñez, ¿no? No es efectivo el paso por el sistema en la rehabilitación. Entonces, tenemos trayectorias donde hay vidas de condena, ¿no? Donde se empieza con la institucionalización en los primeros años de vida y después es la trayectoria, ¿no? Inau, Iniza, Concar, en la mayoría, porque además son jóvenes pobres, varones jóvenes pobres. Y en entornos familiares que también están... Y en entornos familiares, pero tampoco tenés programas de acompañamiento en territorio, porque el problema de la seguridad no se soluciona únicamente con policiamiento, se soluciona también con convivencia, ¿no? Con espacios públicos, con oferta cultural, con oferta académica, con acompañamiento de trayectorias. Eso en realidad está previsto en las propuestas. Y yo creo que hay programas que se retiraron que están teniendo algún impacto. Por ejemplo, se cerró el programa Jóvenes en Red, muchos programas de cercanía, los programas de SOCAT. Esto tiene un impacto, sí, en cómo se trabaja con las trayectorias de adolescentes. Porque no sabemos qué es lo que está pasando con los chiquilines y porque uno recorre el Uruguay y todavía queda mucho para hacer. Donde hay localidades enteras, donde no hay nada para hacer. Los chiquilines no tienen nada para hacer. Y además, sumarle la problemática de que tenés una penetración de los territorios por parte del narco importante, donde realmente te sorprendés. Hay localidades muy chiquitas, donde decís, ¿cómo puede ser que acá que se conoce todo el mundo esté pasando esto? Y pasa. En el programa del Frente Amplio, entre otras cosas que tienen que ver con la situación carcelaria, la despresión... ¿Qué palabra difícil? Despresionalización. Sí, no la puedo decir nunca. Esa. Pero hay otras, hay otra, porque esa es algo de lo que hablamos normalmente. Pero hay otra que es la parte del desarme. Y ustedes lo plantean en el programa y a mí ahí lo que me gustaría saber es cuál es el mecanismo, ¿cuál es la forma en la que se pensaría llevar adelante? Bueno, ahí hay que tratar de tener una política efectiva primero de comunicación y de campaña bien público. El problema de la cantidad de armas que hay en nuestra sociedad claramente tiene que ver también con los niveles de delito. Ahora, es cierto que no hemos tenido un encare sobre la base de acuerdos con este tema donde poder salir a hablar de la importancia del desarme de la sociedad. Y lo otro que tenemos es cómo esto impacta en la vida de los niños y las niñas, ¿no? Porque la otra vez estaba con un pequeño debate adentro, creo que, de la interpelación de Inau, creo, donde se habló hasta de los niños baleados y hablaba con una de las pediatras que trabaja en el Pereira Rosel y una de las cosas que decía era gran parte de los chiquines que llegan baleados a la emergencia del Pereira en realidad son baleados accidentalmente. Ese perfil fue cambiando, ¿no? Ahora con el impacto del narco. Pero son gurises que llegan baleados porque hay armas en la casa y ese es un problema que nos pone en riesgo. Yo no tengo claro cuáles son las medidas ahora en el plazo de lo inmediato. Hay otras medidas que también estamos hablando con urgencia, que estamos planteando con urgencia que tienen que ver con la alfabetización. La cárcel sigue teniendo problemas que repercuten en el afuera y que en realidad tienen que ver con la vida de las personas donde, por ejemplo, tenemos problemas que se erradicaron en el afuera prácticamente pero que adentro la circulación comunitaria de tuberculosis, las muertes naturales, más del 60% de las muertes naturales son por enfermedades infecciosas adentro del sistema, el analfabetismo. Una de las medidas de urgencia que planteamos son los programas de alfabetización. Miren de lo que estamos hablando, es como arcaico parece, pero en realidad hay que tener medidas de urgencia y por eso yo creo que fue una muy buena señal el hecho de que podamos tener algunas medidas de salida donde pensar en estrategias un poco más amplias, interinstitucionales, donde poder empezar a solucionar rápidamente algunos de estos problemas. Diputada Betiana Díaz, muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a las 9 y 36, vamos a ver cómo sigue el tiempo allá afuera. Gracias.